Nos entretenía, conocimos una gente que es con la que empezamos a trabajar para desarrollar una aplicación. Cubi. Cubi, que es una aplicación de juego, que también si tú miras en general las aplicaciones de juego están pensadas, hay gente mucho más joven. Y esta aplicación de juego, que tú la descargas, da lo mismo en Google Play, en App Store, son trivias. Y una de estas trivias es animada. Aquí venía, corriendo del baño. Mentira, mentira. Ellos preguntaban si estaba en el baño. No, el señor director decidió poner un loop un poquito más largo. La primera pregunta dice así. Según la creencia de qué fruta se deben comer 12 unidades en Año Nuevo. ¿Serán las uvas, las sandías, las peras o los melones? Entonces, en un principio nunca la idea fue que yo la animara. La iba a hacer mi papá. Y empezamos con este juego, que es una trivia. Es muy entretenido y fácil de jugar, que eso lo encuentro mejor. Bueno. O sea, puede jugar todo el mundo. Todo el mundo tiene preguntas muy, muy sencillas. Y solo se complican las últimas dos. Además, es gratis. Y podés ganar dinero en efectivo todos los días. O sea, la pandemia te trae acá a Chile y después el programa te lleva, o sea, la aplicación te lleva a la tele. Claro. Yo donde sí siento que en algo puedo aportar es en entretención. En poder ser un paréntesis para pasarlo bien, para distraerte, para evadirte. Una cosa que de verdad hoy día es súper necesaria, siento yo. Y además va a ser primera vez, no sé si en el mundo, pero por lo menos en Latinoamérica o en América, porque en Estados Unidos tampoco existe. En que al mismo tiempo vas a poder en la televisión ver lo mismo que en tu celular. Al mismo tiempo vas a estar jugando los dos. Entonces las señoras ponte todo en su casa, la gente mayor, va a gritar, es la cuatro, es la cuatro. Y los cabros más jóvenes van a estar achuntándole a la cuatro en su teléfono y ganando instantáneamente al mismo tiempo. Te tengo un regalo. ¿Tienes un regalo? Te tengo un regalo y, permiso, me voy a parar, ¿eh? No te muevas tú, ni siquiera quieres la cabeza. Ok. Permiso. ¿Dónde voy a pasar? El regalo que te traje tiene un sentido emocional muy importante para ti. Este es un regalo pensado, es un regalo hecho con mucho amor y cariño. Y que yo creo que a ti te va a hacer mucho sentido, no solamente a ti, a Robert también. Y me vas a tener presente todos los días de tu casa. Ah, más encima. Sí. Tú vas a ir de la mano con Robert al baño, pero yo hasta el presente en tus dedos. Ok. Ok, ok, ok. Viniste a plantar el árbol. Mira qué árbol es y mira qué significado tiene para ti. Eso es un magnolio. ¿Cuántos magnolios has plantado tú con Robert? ¿Alcanzamos a plantar magnolios? Yo diría que como 17. 17 y yo cuando nos vinimos para acá, como no me podía traer los magnolios, porque nosotros plantábamos un árbol cada aniversario. Entonces partimos plantando uno aquí, otro allá. Y siempre un magnolio. Y siempre los magnolios. La verdad que el día que nosotros nos casamos, hicimos un matrimonio muy curioso. Desde la piscina salió un árbol, porque nuestra idea era que de alguna manera estaba naciendo una nueva familia. Y luego de eso decidimos cada aniversario plantar un árbol. Y hoy día tuve que cambiarlo por unas suculentas que tengo allá. O sea, tú no tenías magnolio acá en tu casa. No, no tenía, digamos, hasta ahora. Bueno, entonces, desde ahora sería el nuevo magnolio que representa esta nueva etapa tuya con Robert. Y una hoja represento yo, aunque sea una. Cuídalo mucho porque quizá en dos o tres años más y yo siga haciendo este programa, te enchiste. Te vas a venir a ver el magnolio. Y tengo dos escenarios. O que el magnolio está acá arriba, o que no existe el magnolio. Y esa de usted me podría afectar mucho. Y yo te dejo acá el libro. Mira, todas estas páginas ya están escritas por todos los invitados que me han recibido en su casa o que han venido a la mía. Y aquí tú pones lo que pienses, por lo que quieras, una reflexión. Yo te decía que es una copia de mi madre. Esta es mi mamá la que tiene libros y libros y libros. Ah, pero la gente se inspira y le pone color. Bueno, gracias. Muchas gracias por todo. Espero que les haya servido. Sí, fue una linda conversación. Y yo creo que también pudimos conocer muchos lados distintos de tus baristas familiares, de tus increíbles hijas, de tus hijos. Y nada, me encantó verte en esta nueva etapa. Te veo bien, te veo contenta, te veo con esa sonrisa que te caracteriza. Y creo que te veis muy bien. Muchas gracias por permitirnos ser parte de la televisión Buena Onda. Así como siento, Buena Onda tenemos en esta casa. Espero que nos volvamos a ver en esta segunda temporada. Muchas gracias. Vivi Craig Feria.